Se aferra al cuerpo de quien crió como si fuera su hijo, Mariluz Flores. No puede entender que su sobrino haya perdido la vida al interior de uno de los dormitorios de la sede de Ladinoes, en el fondo Barbadillo de Ate. Se trata del suboficial de Tercera Beltrán Puma Quispe, de 20 años, quien recibió un impacto de bala en el pecho de uno de sus compañeros, en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Agonizando, lo llevaron al Hospital de Salud Evitarte, pero al llegar al nosocomio, había perdido la vida. Que investiguen, que lleguen al caso, qué es lo que ha sucedido, por qué lo han hecho, por qué se han ensañado, comienzan a un brinco. El autor del disparo sería el suboficial de Tercera, Giancarlo Castro González, de 21 años, quien fue interrogado por la policía y habría asegurado que se le escapó un disparo de su arma 9 milímetros mientras realizaba prácticas de tiro. Trascendió que el arma pertenece al también suboficial Jesús Sol Faliaga. La familia de la víctima se quejó de la falta de información recibida. No me quieren dar la razón, no me quieren dar la razón, quién es su promoción, quién le ha disparado. Sin embargo, a través de un comunicado, la Policía Nacional garantizó que el caso será completamente esclarecido. Los suboficiales involucrados fueron puestos a disposición de la Divín Crieste, que los investiga por presunto homicidio culposo. Asiúeline, jugúre, 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 jugúre.